Regresamos, restan dos fechas para definir los ocho clasificados a las semifinales del torneo colombiano. Mañana tendremos Águilas, Envigado y el equipo naranja aún con posibilidades de clasificación. Y el domingo en la tarde en el estadio Atanasio Girardot, tendremos a Independiente Medellín con necesidad de ganarle al líder atlético nacional. Medellín será local en el Clásico 323 y saltará el gramado del Atanasio con la reserva de Occidento que tomó en Tunja con la victoria ante Patriotas. Sin embargo, el equipo de Comesaña aún no sale de cuidados intensivos y tendrá que ganarle al nacional si quiere llegar con posibilidades de clasificar a la última fecha. Más allá de que sea un clásico, nosotros lo tenemos que tomar con un partido de tres puntos, que es lo que realmente nos interesa. Por el lado de Atlético Nacional, la situación es diferente y el verde llega con aire en la camiseta por la goleada en la final de Copa Colombia. Alejandro Restrepo tendrá que mover la nómina en el Clásico ante las ausencias de Gerson Candelo y Sebastián Gómez, que están con la selección. Jason Perea y Valdomero Perlaza se encuentran lesionados y Aldair Quintana, Danovis Vanguero y Jefferson Duque acumularon cinco tarjetas amarillas. Es un partido muy importante para nosotros, para la gente, es un clásico y con motivo hay que ganarlo. El Clásico entre Medellín y Nacional se jugará el domingo a las cuatro de la tarde.